Estudiantes del Instituto Madre Teresa Meche, la Escuela de Orientación Privada, estuvieron visitando el Consejo Deliberante de nuestra localidad con el fin de conocer cuál es la función del Consejo Deliberante, cómo está conformado, qué hace un concejal. Y en ese marco fueron atendidos y asesorados por Ricardo Domínguez. Más que nada se le explica las funciones, los objetivos, la tarea fundamental del Consejo. Se le indica que es el otro poder del Estado, la responsabilidad que tienen y bueno, se lo motiva también a ellos para que sean ciudadanos responsables. Bueno, la actividad es fundamental la que están haciendo el concejal más que nada. En este aspecto de RICO, la consulta que hacen los chicos, están bastante informados y entonces se hacen mucho más o menos las tareas. Mes a mes estamos recibiendo contingentes de todas las escuelas, que es muy interesante porque vienen de nivel primario y secundario. Se le explica que la ordenanza se le trae, por ejemplo, de la función de la Nación, la provincia y los municipios, la función legislativa más que nada, la responsabilidad que tienen, qué consecuencias traen, la posibilidad de que la gente no cumpla, es decir, las sanciones, y más que nada las facultades que tiene cada municipio en el ejercicio de esta función. Aprendimos muchas cosas sobre cómo funcionan los cargos, por ejemplo, sobre todo, como los intendentes, de qué se ocupan, los concejales principalmente. Yo esta sala nunca había visto, había visto así en fotos nomás, en los libros y todo eso, pero nunca había entrado y aprendí mucho de los concejales, los nombres, los presidentes, los lugares de cada persona y todo eso. Aprendimos muchas cosas porque aprendimos, por ejemplo, los nombres de los concejales, el presidente de esta sala, y aparte el Señor nos inspiró a que sigamos aprendiendo muy bien, para que cuando seamos grandes ya podamos ser concejales o presidentes.